Lo supe desde que te vi, moviéndote me convencí Yo sabía que no era amor, pero te quería sentir Pégate que hacía el mejor, aquí no vinimos a jugar Seguimos hasta que salga el sol Termina baby que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras, no hay tiempo que perder Yo no tengo problema, por si querías saber Cuando tú quieras, nos podemos perder Contigo yo quisiera, hasta el amanecer Hasta el amanecer Baby de toda eres la mejor Huerpo perfecto y cara linda sin error Con poca ropa por si acaso hace calor Que yo quiero que tú subes y bajes como elevador, elevador Ponte de frente, ya sea evidente Yo te trabajo en la mente, vamos a lo siguiente Baby no te sientes, tú y yo temperatura ambiente Ponte de frente Que yo te trabajo en la mente, vamos a lo siguiente Baby no te sientes, tú y yo temperatura ambiente Pégate que hacía el mejor, aquí no vinimos a jugar Seguimos hasta que salga el sol Termina baby que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras, no hay tiempo que perder Yo no tengo problema, por si querías saber Cuando tú quieras, nos podemos perder Contigo yo quisiera, hasta el amanecer Cuando tú quieras, no hay tiempo que perder Tiempo que perder, yo no tengo problema, por si querías saber Cuando tú quieras, nos podemos perder Contigo yo quisiera, hasta el amanecer Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau